Esto es correcto. Venezuela emitió nota de protesta ante nuevos ataques de Colombia. Es entonces un ministro de defensa de Colombia. Yo creo que él es retardado mental por lo menos. Debe ser retardado mental. Pero no, no, él sabe lo que está haciendo. Él está siguiendo instrucciones del imperio. Porque en Colombia no mandan los colombianos. No, en Colombia manda el imperio yanqui. Ahí hacen lo que diga el imperio yanqui. Entonces el ministro de defensa de Colombia lanzó una joya pues. Él dice, fíjate Enrique. El ministro de defensa de Colombia dice que ya ellos allá lograron controlar el narcotráfico. Pero en Colombia el narcotráfico se ha duplicado desde que empezó el llamado Plan Colombia. Porque donde van las tropas yanqui, ahí lo que va es narcotráfico del bueno. Pregúntele a Afganistán, Vietnam, Colombia. Se ha duplicado la producción de drogas y se ha tecnificado. Ahora están produciendo en Colombia una marihuana que llaman como es, Premium. Premium, Premium, eh, Premium. No es que la tratan con genética. Modificación genética. Ah, transgénica. Bueno, entonces ahora el ministro de defensa de Colombia dice que ya ellos lograron controlar allá. Pero que ahora están preocupados porque en Venezuela el narcotráfico tiene algo así como territorio libre o paso libre. ¿Ve? Y ellos dicen además que lograron controlar los aviones del narcotráfico. Pero que pasan por Venezuela. ¿Será que vienen de la luna? ¿Será? Porque por aquí lo que hacen es pasar los aviones. ¿De dónde vienen? Los que logran pasar este gran territorio. Como también pasan por Brasil. Y pasan por el Caribe, por el Pacífico. Salen de Colombia. ¿Y para dónde van? Para Estados Unidos. Nosotros somos víctimas del gran consumo de los Estados Unidos. Y de la gran producción en Colombia. Pero entonces ellos quieren echar el muerto a nosotros. Entonces bien, bien apropiada la nota de protesta. Gracias.